de sus luchas, de sus trabajos, de sus aspiraciones, de sus sueños. Así que, cuando dije en estos días que como presidente obrero me declaraba protector de la clase obrera y quiero ser el protector de la clase media que trabaja en Venezuela, lo asumo con mucha seriedad. Y me he dedicado, así como me he dedicado junto al comandante Chávez, aprendí y ahora como presidente, bueno, a defender el salario de los trabajadores, ¿verdad? Como lo defendimos este año. A defender a los trabajadores de los especuladores. Mañana voy a firmar el decreto para garantizar la estabilidad laboral en todo el año 2014. Lo voy a ratificar nuevamente. Como soy especialista en el tema de los contratos colectivos, creé Mercal Obrero, Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera. Yo conozco muy bien, fíjense ustedes qué felicidad, que mis compañeros de trabajo del Metro acabamos de ganar el sindicato con el 76%, por algo será, ¿verdad? Por algo será. 76%. Algún día ganaremos elecciones generales aquí en los años que están por venir con ese porcentaje. Gracias.